No le ronco al enemigo, ni le doy confianza a un amigo Tampoco en una vuelta dejo que quede en testigo Mucho menos, antes de salir dejo mi crucifijo Y no me pongo aventura en mi casa con un culo fijo Que yo no iba a llegar, ¿quién dijo? Que no me iba a limpiar y tenía maldad, ¿quién dijo? Me le comiendo aquí y me le presiono Porque mucho vela, por verme sufriendo estando vivo ¿Quién dijo? ¿Quién fue que dijo? Que esa pistola es mía, esos huevos no van conmigo ¿Quién dijo? ¿Quién fue que dijo? Ese mamá huevo que dijo pa' soltarle luz explosivo ¿Quién dijo? ¿Quién fue que dijo? Que esa barriga es mía y le di con preservativo ¿Quién dijo? ¿Quién fue que dijo? Ese mamá huevo que dijo pa' soltarle luz explosivo ¿Quién fue que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Fue la no que dijo pa' soltarle luz explosivo ¿Quién fue que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Fue la no que dijo pa' soltarle luz explosivo ¿Quién fue que dijo? ¿Quién fue que dijo? Harry Potter, el casabrujo mayor Dice, ay, yo tengo flow muy despampanante Soy un bandido pervertido Vamos a ponerlo los guantes, mi pueblo son exclusivos Que yo no soy el más brujo, ¿quién dijo? Donde yo te detono, está con el huevo el oído Con mi maqueta no me descuido Vamos a hacer travesuras, pero no me gusta el ruido Mami, deja a la niña en el cuido Que hoy ando guapo y tengo la llama al rojo vivo ¿Qué te digo? Si tú quieres, no te obligo Estoy forrao como el amigo, soy un andel, me la vivo ¿Quién fue que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Fulano que dijo ¿Quién fue que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Fulano que dijo ¿Quién fue 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 que dijo? Fulano que dijo Me querían abobiar por el tollo de la pitola Y así con un rebote me salve de carambola ¿Quién dijo que son mío esos códigos no se violan? Si no me les aparteo, hubiera estado en la chirola Lopi no sabe el blanco y el pilo no es broma Te vas con el calcón, me sacareta De vegeta, niño de teta Está detenido y me queda el mes o maqueta Sofoco el mamacrete y yo quemando media zeta Hansel, dime, ¿qué es lo que vamos a hacer con el calcón o los zeta, gente? ¿Quién fue que dijo?